Así es, bueno, contento con Del Cañolo y también lo dijimos hace poco tiempo, cuando se aprobó el Fondo de Infraestructura y hemos quedado de que íbamos a destinar acá un millón, cien mil pesos a esta obra, que era recuperar una calle fundamental para todo lo que significa la zona sub de Parque San Jorge, precisamente, y para no tener este problema, más que nada, con el tema del colectivo. Seguimos en ese camino de reconstrucción y seguimos en el camino de apuntar a las calles troncales. Ahí estaba charlando con los vecinos y me reclamaban también algunas calles laterales que tienen que ver con las calles de tierra, la que yo le explicaba recién, de que, bueno, no vamos a poder en esta etapa, por ahora, afaltar alguna calle de tierra, porque el trabajo que nos tocó fue justamente reconstruir las calles troncales como Graham Bell, como Murillo, como Sommellera, como Tulice, como La Nación, como Demóstenes, que son calles que eran fundamentales para el ingreso al barrio. Y nos quedan un montón, sabemos que nos quedan muchos todavía, pero que todos estos gestos sirvan como camino que se puede, que podemos hacerlo juntos, que a pesar del contexto político, que a pesar de la realidad económica que tiene el municipio, hay municipios que se quieren poner de pie y que sería mucho más fácil si nos unimos y estiramos todos juntos, y que yo siento esto en la calle, que hay un grado de esperanza de que estamos haciendo, y eso me pone muy contento. ¿Qué obra es la del gañón, precisamente? ¿Es pavimento, es asfalto? Es carpeta asfáltica, carpeta asfáltica, y que son creo que siete cuadras, más del boulevard hasta la entrada del barrio San Jorge. A los vecinos del barrio San Jorge quiero contarles también que recorrí recién, vi el estado de las calles y bueno, y que pronto vamos a solucionarlo, que también es la continuación, hasta donde termina el recorrido, que es donde está la escuela media 14, lo que es, que hoy estuve observando, y bueno, con lo cual vamos a intentar reconstruir todas las calles troncales de nuestros barrios, que si Dios quiere lo vamos a poder hacer, sabemos que quedan muchas todavía, como Cervantes, como El Centro de la Torre, y como tantas otras calles más de nuestros barrios. Tenemos previsto en estos pocos días iniciar la obra de Padre Fay, de Rubén Darío, en la calle Storni, y bueno, no sé qué otro más nos queda por ahí. La zona de Malaver, por ejemplo, donde los vecinos habían comenzado por iniciativa, exacto, la calle Pintos arreglar. Con Pintos estuvimos charlando con los vecinos, que la verdad que hay que felicitarlo por el esfuerzo y la organización que tienen, pero aparte de eso, la buena onda, porque no es que se sentaron con nosotros de mala forma, sino que se sentaron con nosotros a ver qué podemos hacer juntos. Y ahí tenemos destinado en este tiempo un fondo para ver si podemos asfaltar la mayor cantidad de cuadras posibles en mejorado, ¿no? Si una carpeta asfáltica también. ¿Esa calle sería, ese arreglo, digo, sería antes de fin de año? Es lo que nos prometimos con ellos, en que a ese esfuerzo que han hecho ellos, justamente para mejorar su barrio, también queremos estar presentes, y ya felicitarlos por lo que han hecho, y no es una cosa contra la otra, sino que juntos, es los vecinos organizados y un municipio que esté presente, escuchando y diciendo la verdad. En este caso vamos a poder colaborar y hacer lo que tenemos que hacer, que es mejorar algo de esa calle Pintos, ¿no? En un contexto de crisis a nivel provincial y nacional, donde se declaró la emergencia alimentaria, inclusive en el distrito de Moreno, el Consejo Deliberante mañana va a tratar la rendición de cuentas del año pasado, Intendente. Sí, pasé nuestra primera rendición de cuentas, yo le pedí a la oposición que me marque los errores, en una gestión con tantos empleados municipales, con tantos funcionarios, seguramente puede haber errores. Nosotros, en forma constructiva, queremos que la oposición nos manifieste, nos cuente, y en aquellas cuestiones que consideremos que son injustas o discursos políticos, también daremos respuesta. ¿Y esto se trata mañana en el Consejo? Mañana el Consejo se vota y con mucha expectativa estamos esperando el resultado. Gracias.